Música 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 Nos han sacado una nueva consola Y bueno chicos, eh, siento lo que pasó Eh, eh, eh Ch, ch Ch, ch, ch ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues nada Tú eliges, coño Ala Ya está Es que yo creo que en algún lado Se podía Audio Música Fuera Ok, ok Entonces Vale, así Perfecto Muy bien chicos Pues entonces vamos a seguir Por donde lo dejamos la última vez Y bueno, vamos a investigar Eh Vale, vamos a Rebasar también lo que hicimos ayer Empezando por El Assassin's Creed 77 fans Está bastante bien El DC 22 fans Bien El FF El FF El FF 116 El 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 Laco 0 fans El Bioshock 233 fans El Arcade 104 fans Y el Formula 1 238 fans La verdad es que se bastante bien Para ser el primer día Pero bueno, vamos a ver Que tal lo hacemos hoy Que también es muy interesante Entonces Lo primero comprobar Si estamos grabando Un momentito Por favor Grabando o no Sí Perfecto Entonces Quita Quita Vale, muy bien Yo Vale Acabamos de investigar Esto Ha sacado la O la Game Boy Vale Yo la voy a llamar Game Boy Porque es Como la Game Boy La que yo tenía de pequeñito Evolution Ya está Ya está Ya está Evolution GG Gente, GG Pokémon Voy a sacar Pokémon Yo creo Venga Muy bien Vamos a ver Vamos a hacer un nuevo juego Eh Para todo el mundo Que se llame Pokémon A ver que tal Pick Topic Evolution Pick Henry Aventura Y Platform Ahí está Sí Yo creo que puede salir bien O la hago en la que me compré No, voy a hacerlo en esta Next Entonces 2D Graphics Que además el primer Pokémon fue así Con gráficos 2D Entonces Gameplay Bajo Entonces la historia También aquí Vale Vamos a hacer el primer juego A ver que tal Level Design Necesitamos alto Esto también alto Y diálogos Ahí Un poco más bajo A ver que tal sale Entonces Sonido Bajo Gráficos Bajos World Design Un poquito más alto Ahora bajaré Ok Ok Joder Qué poco tío Tenemos muy poco De todo Venga Crece un poquito Porfa Bueno Yo creo que Va a ser un desastre El Pokémon En la vida real Ha molado un montón Anda mira Subió de nivel Tres cosas Mientras vamos a Investigar Casual Games Ay Vámonos 6 Bueno Tampoco está mal Un 7 6 Un 5 Pero ¿Cómo que evolución Y aventura Es Pokémon Tío Déjame hacer Lo que quiera Bueno Pues Pokémon Lo siento chicos Ha sido Un desastre La PSP Bueno no Todavía no Esto es todavía Con Nintendo Y todo eso Vamos a ver Qué más podemos Investigar Marketing No me interesa Pues nada No puedo investigar Nada Vamos a hacer Otro juego Vamos a ver Vamos a hacer Un juego Ya Live Vamos a llamar Para Baduros Vale Que aquí es Cuando sale GTA Grand Death Auto Y uno Lo ponemos De acción Y plataforma La esta La mega consola Esta Vamos a ver 2D Esta es de problema A ver Y play alto La historia Muy alta También Esto casi igual Y el motor Vamos a intentar Bajar esto Un poquito Estoy Vale Ahora Muy bien Correcto Books No tiene ninguno Por ahora Eso es importante Vale No hemos empezado mal Diálogos Alto Level Design Como es GTA 1 Gráficos Tampoco me interesa Mucho Y la inteligencia Artificial Casi nada Vale 5 y 5 World design Los gráficos Nada Bueno Si un poco Y el sonido Tampoco Venga Venga Muy bien Me han entrevistado Se supone Hola Ya saco la nueva consola Esta Muy bien Muy bien Vale Nos ha dicho Que es el primer juego Que hacemos Nos han entrevistado Es el primer juego Que hacemos Para mayores Pokémon Un fan Se ha creado Pokémon Ostras Pues Tampoco es que Hayamos conseguido mucho Ni nuevo Ni nuevo Ni nada Bueno Eso si Van a subir De nivel Las cosas Que no han subido Antes de nivel Vamos Eh Ya verás Me van a Buah Madre mía Nuestro primer Facaso Chicos El primer Fracaso El grande Fauto Uno Madre mía Madre mía Madre mía Lo he puesto morado New topic Vamos a ver Vampiros Blaze Madre mía GTA Madre mía Que Mierda No Mira que poco Vende Nada Bueno Al menos Ganó Ojo Ostras La G64 Se va Ay Martial arts Ostras Esto tiene que ser Esto tiene que Valar Menos dos fans O sea Hay haters Bueno Pues venga Nos lo vamos a jugar Para Everyone Ya estoy de vuelta A ver Martial arts Vamos a ver Martial arts Para Yo quiero sacar un juego Para mayores Mortal combat Mortal Combat Pick game O sea Pick game Action Y pick platform Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero sacar un buen juego En esta Y ya la dejaré en paz Vamos 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 Que bien Empieza todo Genial Gameplay Alto Y la historia Ya no hay nada Vale Diálogos Mínimo Level design Alto Y esto Medio Madre mía El GTA 5 Espero que Si llegamos al GTA 5 Claro Gráficos Bajos Sonido Alto World design Alto Bueno La echaremos de menos La G64 Esa Que supongo que sea Como la nit Uuuh Oye Tiene Por ahora bastante Cosas de estas Vale Venga Ahí la he dado Algo más Muy bien Vale Puede que esté bien El juego Por las cosas que he investigado Todo va bastante bien Madre mía Vale He subido dos clases de nivel No me peguéis En serio tío Un 5 6 Bueno Al menos hemos aprobado Que se dice 6 Bueno Estoy más contento que con el GTA La verdad Vale Vamos a buscar otra cosa Business Vampiros Venga Los dos juegos que hemos sacado hoy Han sido un desastre Bueno Vamos a ver cuánto Bueno Mortal Kombat Ha vendido Tampoco está tan mal Ya hemos acabado de investigar Vampiros Puedo buscar algo más Tengo que mirar esto Eso me han dicho que es importante Vale Vamos a Dinero Vamos bien Pues nada Para todos En la Game Boy Me lo voy a hacer Un juego de A ver Vamos a hacer Un 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 bajo Un nivel O sea Un sencillito Que es de la vida Para Young Se llama Los Sims Es No No, no, no A ver Que es una simulación Vamos a hacer Human Simulator 2015 Life Evolution Simulation Y lo vamos a hacer En el PC Y Venga Vale Vamos a darle Bueno A ver El gameplay Alto La historia Nada Y el motor También alto Si eso Vale Vale Vamos a ver Level Design Medio Ya luego Nada Así Vale Tampoco está mal Está bastante bien Todo el world design Así Gráficos Así Y el sonido Así Vale Quítate Bugs 18 19 20 Bueno Está bien Vamos consiguiendo Dinero Venga Vamos a darle Quiero ver si está grabando Que lo dudo Vale Así Hemos ido Nivel Diálogos Pues mira Que le da A nada En diálogos Espera Vamos a investigar Nada Ahí dentro de poco Sacaremos el primer Call of Duty Vamos a ver 10 Ay madre Ay madre 10 Madre mía Este juego Ha sido Lo que Lo que mejor Hemos hecho For the sequel Vamos Que hay que sacar Un Human Simulator 2016 Vale Pues Madre mía Madre mía Lo que hemos vendido Madre mía Dios Que éxito Madre mía Y el Human Simulator Hombre Hombre Como que 9 Un 9 Un 9 Me he llevado Madre mía Select Hay que hacer Un Game Report Un millón Eh ¿Qué pasa? ¡Uh! Ya tengo una oficina ¡Wow! Ahí pone Freddy Fazbear Maldito Human Simulator Perfecto Este es el Report Train Ostras Está Training Venga Vamos Dale Madre mía El Human Simulator Tío Me ha dado La Ida Bueno Venga, así 500.000 Me lo juego, eh Quiero un empleado Madre mía, que éxito El Human Simulator Los simuladores que hago son la caña Antonio Grant ¿Qué necesito ahora? Yo necesito... Madre mía, sin dudarlo Vale, 16 bits ¿Qué tal? ¿Le puedo echar? ¡Gracias, venga, búscame! ¡Búscame! Voy a investigar en medio de un game Hostia, eso está bien, eh Vale Tú vas a buscar Yo soy el rey Aquí Ah, vale Ahora puedo buscar dos Qué guay Virtual pet Business Trabajo, vamos A trabajar, a trabajar Madre mía Madre mía Un millón de euros Madre mía Qué éxito Qué éxito El Human Simulator Tengo unas ganas De sacar ya El Freddy El Finance of Freddy's Business Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Joder A ver, ¿qué estudiamos? Venga, venga. A trabajar, compañero. Muy bien, tú sigue trabajando. Staff list. A olvidar. Y era Antonio Grant, este raro. Muy bien, Antonio Grant. Train, venga. Esto está bien. Venga. Todos a trabajar. Ahí trabajando como unos negros. Lo malo es que ahora no puedo sacar juegos, joder. Hay que entrenar. Muy bien. Tú sigue ahí entrenando, compañero. Y te voy a seguir entrenando. Porque yo... I need you. Hola. Álvaro, estoy grabando. ¿Qué dices? Que estoy grabando, monger. Ay, perdón. Tú, que me digo doble. Tú, que me digo doble. ¿Por qué? Ah, los cascos, perdón. Ya está. Vale. Vamos a ver. Ah, ya puedo sacar un nuevo juego. Vale, vale. Vamos a ver. Military. No la jugamos. Oh. Call of Duty. ¿Sabes a qué estoy jugando, Álvaro? ¿A qué? Al GameDev Tycoon. Al GameDev Tycoon. Model Warfare. Oe, te enseñé a mí. Ah, bueno, que está grabando. Acción. Vamos a ver. Es que tengo un montón de... Oh, esto ya ha salido. Buah, pues tiene pinta de ser la caña. Wow. Yo tenía una empresa de videojuegos, madre mía. Me vale si... Me vale si... Acabo, he ganado un juego que me ha dado un millón de pastas, a ver. ¿Qué dices? El Human Simulator 2G15. A ver. ¿Ese juego para qué? ¿Para animales o qué? Sí, te joder. ¿Para que nos emiten? Engine Level 3. Yo, ¿sabes cómo se llama mi... Mi... Mi motor gráfico. ¿Cómo? Super Rito... No, era Rito, Bug, Unreal Engine. Yo es que todavía no... ¿Qué cojones? Rito, Bug. Porque Rito tiene muchos bugs. No, no. Yo tengo un empleado ya, ¿sabes? Esto, esto. A trabajar, compadre. Tú sigue trabajando en tu juego. Ahí trabajando a tope en tu juego. Call of Duty tiene que molar. Level Design así. Artificial Intelligence bajo. Y diálogos medio. Yo hice... Yo me dedicaba a hacer juegos de ninja. De ninjas. Torra. A ver, qué malos juegos. Qué juego más malos. Va, tenían siete y ocho todos. Yo he tenido un juego más malo ahora... Que ha sido... Oli, oli. Hombre. Ahora... Ahora viene todo el mundo, ¿no? Cuando estás grabando, Gabriel. Claro, es que todo el mundo me quiere. A ver, World Design. Ah, vale, entonces me silencié otra vez. No, 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 no. Que prefiero... Álvaro, vete tú y que venga, Aron. Aron, tú quédate. No, pero es que estoy enviando unas cosas también, ¿sabes? No, Aron, no te vayas. Lo siento. Es que era más guay un vídeo así comentado como si fuera... No sé. De caída. Si habla Aron, mola, tío. Aron, venga, porfa, no te vayas. Uy. Tío. ¿Qué cojones? Estoy mirando de expositar. 15 de design. 15 de design. Madre mía, Aron, te he contado que he tenido un juego que me ha dado un millón de pasta. Vale. Te da igual. El silencio. Adiós. Vamos, a ver. El Call of Duty. Qué malo. Ya verás que es una mierda Call of Duty al final. Venga, suerte, papi, suerte, papi. Suerte, please. Antonio Grant. Está a nivel 2. Qué manco. Release game, venga. Mientras investiga. ¡Investiga! Tú, ¿qué haces? Tienes que seguir trabajando. Research Technology Design Speedbar. Tú, ahora me vas a buscar, ¿vale? Anda, el tío este también puede sacar un juego. Entonces, no, no. Ya verás, me van a poner 5. ¿No ves? 7. Muy mal, muy mal. No me gustan los 7. 8, 8. Vale, vale. Ya está, soy feliz. Call of Duty. 7, 7, 8, 7. 8. No. 5, ¿en serio? Joder, tío. 7, 8, 7, 6. Venga, venga. Bueno. Un 8. Eso está bien. Sí, vende, vende, vende. Ya sigue vendiendo. Muy bien. A ver. Ah, que puedo encontrar a alguien más. Hostia. Nah. Por ahora estoy bien con mi Antonio Grant. ¿Esto qué es? Medio un game. Hostia. Sí, 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 sí. Así se queda. Vamos a ver qué tal Call of Duty. ¿Qué tal vende? Sí. Bueno. Aquí se lo lleva a tele, tío. Jasmine Draw. Vamos, que ya puedo hacer... Genes... Joder, tío. Pues nada, entrénate. Esto. Venga, entrénate con esto. ¿Y tú qué? Mira, este tiene un montón de cosas que hacer. Vamos a ver. Find Publishing Deal. ¿Qué tal? Ok. Venga. Lol. Ah, vale, que tengo que hacer un juego. Venga. Vale, que no he buscado eso, ¿no? ¿Esta qué consola es? Ah, vale. Pues voy a researchar Virtual Pet. Joder. Research, vamos. Muy bien. Ahora tú puedes buscar o no. O tampoco. Tú estás trabajando, vale. New Topic. Niña, tampoco. Ah, vale. O sea, si toco aquí o en cualquier lado... Es para mí. Y luego, si yo toco a este... O a este... Es para... Vale, entonces. Vamos a hacer un nuevo juego. Un nuevo juego. Medio, un medio. Un buen juego. Vamos a hacer ya... Un buen juego. ¿De qué lo hacemos? Vale, venga. Vale, venga. En honor a Álvaro. Lo vamos a hacer de ninjas. Álvaro, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo llamarías a un juego tú de ninjas? Vamos a llamarlo ninjump. Ninjump. Ahí. Ingenre, entonces. Es... Casual. Un juego casual. Porque sí. Y lo vamos a hacer para la Gambling esta, que es como una Game Boy. ¿Qué se desplazó a la... Con gráficos 2D, porque me estoy bajando el juego y... No podemos hacer un público en estado de pasajeros por obligación comunitaria y nuestra propia normativa sobre la compañía poder comunicarse con las familias del gobierno, ha hablado con la presencia de la República francesa. Y que ya vamos a hacer mañana en el lugar de la que se ha acompañado de ese viaje por el presidente de la NETA, que es general de una gran metaforcia... A ver, espera, 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 espera. Gameplay para habilidad. De la catástrofe. Me decía... ...El presidente de la Fondage, al mañana, por la Fondage, como Artur Manos, el presidente de Generalitat Comitao, esa mañana me sustituo todos los actos públicos de esa ujenta y en CSAB a mi... ¿Qué es el contrario? Ahí, ahí. Hay su cuenta. Ahí. De hecho, esta mañana, justo después de siniestra, habían... El ninjump. Bájalo, Álvaro, silencios de porfis. Ah, sí. Ahora hablamos. Vale. Entonces, level design, se lo vamos a dejar a Grant. Y me voy a encargar también de esto y de esto. Y ya no puedo encargarme nada más. LOL. Pues así tiene... Pero luego es nada. Es que... Ah, vale. Pues level design, auto. Y la inteligencia artificial va a ser lo que hay aquí. Equilibre. Vale. Entonces. Aquí ya sí que no puedo asignar. O sea, aquí voy a poner world design alto, gráficos bajo y sound así. Jope. Dios mío. Y se los activo todo. Y se los subo todo. A ver. El Antonio Grant este, que se cree muy chulo. Yo qué sé. Lo he puesto todo abajo, madre mía. Este juego va a ser el ninja, la mierda. Va a ser la mierda. Tres. Eh. Dieciséis. Prenda. Madre mía. No quiero saber nada de este juego. En serio. Madre mía. Que va... Va Zofia va a salir aquí. Ya verás. Vale, pues así hago yo y hago mis juegos solo. No necesito a nadie. Ya verás qué mierda va a salir. Te lo digo yo. Nada. Ya. Venga. Hospital. Es bueno. No quiero ni saber lo que vais a poner. Uno. Dos. Pfff. Ok. Ya he dicho que ninja iba a ser la mierda. Es lo que es. Pues nada. Yo no digo nada más. Este tío lo voy a echar ya. Fire. Se no me ha caído. Anda, vete ya. Vete ya. Porque no te quiero ni ver. ¿Qué dices? Se ha hecho invisible. Veré ese orden ahora y me pone los nervios. No. Esto ha subido ahí, eh. Vale. Entonces. ¿Qué? 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 Completo de hospital. Vale. ¿Tú qué? ¿Ya ha vuelto, tío? Joder. ¿Qué hay este tío ya? Está en la nariz. Es verdad. Espacio. Investiga, anda. Investiga. ¿Qué anda que me has llevado a la ruina, hijo? Me has llevado a la ruina. A ver. ¿Qué? Lo del trabajo ese es esto. El del hospital. Hospital. Hospital RPG. Hospital RPG. Hospital RPG. Madre mía. A ver. Un hospital y un RPG. Pues acción. Para la super test esta. Y dos de graphics. Tampoco. Bueno, estoy sin pasta ahora Un millón a... Bueno, al menos conseguimos dinero ya, vale Ya puedo distribuir Entonces Al Gessir este Le voy a dejar el este Y al Antonio Grant Espera La historia es Design, ¿no? Pues a ti, que tú sabes Entonces, vamos a subirle A cero El gameplay alto Y el... Esto también es alto Entonces, ahora ¿Quién es? Tú Vale, train Mírame esto Vale, chicos Vale, chicos Mucho cuidado con el dinero Estamos en banca rota Entonces A ver Tengo que sacar dinero, ¿eh? Esto es alto Le voy a dejar Esto Y esto Aquí Madre mía Vamos a darle a este tío Esto Vamos a entrar en manga rota En serio Madre mía Necesito un buen juego En serio No salir lo mucho Que lo necesito Por favor Bugs Fuera Bueno Puedo que este juego vaya bien Tiene muchas cosas 40 de tecnología Madre mía Ni un récord Además Es un récord Grande Es un récord Muy grande 40 Vale Este último juego Bueno El arcade 2 Puede que nos saque de banca rota Perfecto Perfecto Madre mía Perfecto Por favor Un 8 Ah, vale 7 Uff Puede que esto nos saque de banca rota Por favor Que se venda Me ha costado muchísimo Venga ahí Si Madre mía Ahí está Ya no estamos Dependiendo Madre mía Madre mía Madre mía Que rico Así me gusta Vendiendo Va Ya hemos llegado al millón Somos multimillonarios Como guapos No voy a parar de sacar juegos Es un truco Tengo muy buenos empleados Y estoy bastante contento con ellos Así que bueno chicos Voy a ir dejando el vídeo por aquí Ya que se ha alargado bastante Y hemos hecho muchos videojuegos La verdad es que estoy bastante contento Con el resultado De muchos de ellos Pero Hay algunos que Venga hombre Me han hecho Fangames G3 Bueno 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 Vamos a ver que necesito Tecnología Ahí Todos Todos a entrenar Vamos a mandarles a vacaciones Que si no Me van a odiar de por vida Tú no tienes Tú no quieres irte a vacaciones Pues ahora Tú investiga Y tú ¿Qué me vas a mirar? Esto El de piratas Vale Me gustaría ver Lo que me han puesto al final Aquí en el Arcade 2 Joder Que éxito El Arcade 7,75 De media final Bueno chicos Ahora si que si El video va a acabar aquí Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio De lo que sea Hasta la próxima Adiós